Hola amigos de TechCetera, hoy nuestros amigos de Honor tienen una sorpresa, que es doble, porque además tenemos de nuevo a David. David, cuéntanos qué estás haciendo en Honor y cuál es la sorpresa. Bueno querido Felipe, muchas gracias como siempre, es un privilegio, es un honor saludarte después de habernos encontrado en IFA con los lanzamientos desde Berlín a nivel global, como les prometo siempre, traemos noticias para el mercado local. Ahora, de la mano de los nuevos dispositivos de la Honor Series, que son justamente los que tengo aquí, el Honor 200 en sus dos colores. El rosa ópalo, que es este color increíble, disruptivo, muy alineado al estilo de vida y por supuesto, el tradicional verde esmeralda. Son dispositivos que, bueno, ustedes conocen ya sus antecesores, Honor 50, Honor 70 y Honor 90. Son dispositivos, como les decía, que ahora sí dan ese salto generacional a la gama Premium por características como las cámaras, que son cámaras enfocadas sobre todo a la fotografía de retrato, impulsados por sensores y ópticas Sony personalizados, dos sensores que no van a encontrar en otro producto, no solo en Colombia, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Cuando nos hablan de ópticas Sony, ¿cuántanos todos son Sony o Sony? Es una gran pregunta, querido amigo, porque es algo en medio de lo que acabas de mencionar, pero son buenas noticias. De hecho, tenemos tres ópticas. Arriba tenemos una de 12 megapíxeles en ultra gran angular y macro, campo visual de 112. Y justamente aquí, donde quiero que se enfoquen, es en las otras dos. Es un sistema de cámaras estéreo, como les decía, impulsados por sensores y lentes Sony. En la principal tenemos un enorme sensor de 1 sobre 1.56 pulgadas, que es el Sony IMX906. Y arriba tenemos el sensor para el telefoto, que nos da hasta 50 aumentos en digital. Un sensor Sony IMX856, ambos a nivel, obviamente, insignia, que en conjunto nos van a dar unos resultados increíbles a nivel de fotografía de retrato. En ese aspecto, quisiera recalcar que Honor ha logrado un nivel premium, un nivel insignia en estos dispositivos a nivel de cámara, gracias a que hemos combinado estos sensores y estas ópticas Sony que les menciono, con lo mejor de la inteligencia artificial. Creamos en 400 días de trabajo, en conjunto con Studio ArtCourt, que es el estudio de fotografía parisino y europeo de mayor prestigio a nivel de retrato artístico y cinematográfico. Hicimos este algoritmo, esta plataforma, este motor de retrato de inteligencia artificial, que nos da resultados increíbles. Resultados cinematográficos, épicos, artísticos, pero no por eso menos naturales. Muy al contrario, este algoritmo ha sido entrenado con más de 8 millones de referencias de iluminación, del uso de luces, sombras para esculpir el rostro y, por supuesto, el entrenamiento de diferentes rasgos y características faciales, que nos permiten tener, como les decía, una fotografía no nada más precisa, no nada más halagadora, artística. A eso voy, amigo. Mira, por ejemplo, les voy a poner una pregunta y la voy a responder con la imagen que tengo aquí en mi Honor 200. ¿Cuál es uno de los principales retos de cualquier smartphone, de cualquier gama, al momento de hacer una fotografía de retrato? Bueno, que el modo bokeh, o este difuminado, blureado del fondo, logre capturar detalles, sobre todo el cabello, ¿cierto? Bueno, el pelo, aquí tengo una foto de un amigo muy querido, en donde se van a dar cuenta que en ese cabello rizado tan maravilloso que él tiene, se ven las hebras de cabello individual, son los pelitos individuales. Es correcto. Por lo general, un smartphone los difumina, los elimina, te hace un halo un poquito extraño. A veces los corta. A veces los corta y no. En el caso del Honor 200 no pasa. ¿Qué pasa con el cabello femenino? El mismo caso. Podemos ver la definición. Vimos primero una fotografía en el modo clásico, que es a blanco y negro. Ahora lo estamos viendo en el modo vívido, que es un modo de retrato. Ojo, no son filtros, son modos porque las fotografías nacen así. O sea, este es el bokeh. Este es el efecto bokeh en el modo vívido. Y nos vamos a dar cuenta que la constante de un tono natural de piel, un cabello perfectamente delimitado, y eso sin importar si es lacio, si es rizado, si es claro, si es oscuro, no pasa nada. Todo tipo de cabello se va a poder ilustrar perfectamente. Y algo que me gusta mucho es que el Honor 200 también tiene esta función de poder cambiar el punto de enfoque con un solo toque. Eso quiere decir, este efecto no es este tipo de enfoque, cambiarlo. ¿Es correcto? ¿Y puedo devolver? Claro que sí. Digamos que en esta fotografía que tengo aquí, a lo mejor el bokeh es muy intenso, ¿no? Bueno, lo podemos disminuir sin ningún problema para hacerlo un poquito más natural. Le movemos un poquito a la apertura y ya está, ¿no? Vamos a decir que es al revés, que quieres un efecto más intenso. Enfocamos al sujeto y reventamos la apertura, el fondo y ya está, ¿no? Esto lo podemos hacer cuantas veces queramos. Esta fotografía la tomé hace justamente un par de semanas, posterior a IFA. No, no, no nos digas acá cosas. Usted todo fue tu fotógrafa. No, estas tengo... Fíjate que fue muy curioso porque teníamos a un gran talento, Andrea Hernández Vega, que es fotógrafa de Estudio Arcurt. De hecho es mexicana, es una historia bellísima. Ella estaba tomando fotografías con su propio dispositivo, obviamente con todo su expertise y con todo su conocimiento, con todo su estilo. Y yo estaba al lado, muy humildemente, también haciendo algunas fotografías. ¡Muy chato! No, pues probando la cámara de mi Honor 200, por supuesto, que este es mi dispositivo de elección personal. Y pues dije, vamos a ver qué tal salen. A lo mejor las de ellas salen increíbles porque, bueno, pues es fotógrafa profesional y las mías no tan buenas. Bueno, no, fíjate que el resultado es muy equiparable. Y yo incluso empecé a experimentar con los distintos modos, el modo color, el modo vibrante, obviamente el modo clásico. Pero también, pues mira nada más. ¡Wow! ¡Lo conozco, lo conozco! ¿No? Tenemos... Es nuestro amigo peruano. Es nuestro amigo peruano, el señor Arturo Boga, ¿no? Para que vean que no es nada más un tema como con modelos profesionales o en estudios. No, no, simplemente en el día a día las capacidades tanto de los sensores Sony como de la inteligencia artificial de nuestro motor de retrato les permiten a mí, a ustedes, el poder lograr estos efectos, estos resultados artísticos, cinematográficos y totalmente épicos a nivel de fotografía de retrato. David, la fotografía, o bueno, las cámaras, no son suaves o no para atrás. ¿Usted gusta también? ¿Y demás qué nos puede ver? Bueno, es una gran pregunta porque sí, el propósito de este dispositivo es llevar el retrato a un nuevo nivel, a un nivel profesional, a un nivel artístico, a un nivel cinematográfico, por supuesto. Pero también tenemos un sistema de cámaras muy versátil, obviamente tenemos en cuanto a video, grabación 4K, 30 cuadros, tenemos por supuesto el multivideo que ustedes ya aprendieron que es un estandarte fijo de los dispositivos de Honor de varias series, inclusive donde podemos grabar con un solo dispositivo a dos personas o dos tomas, utilizar dos ópticas. Tenemos también la capacidad con esta tercera óptica de 12 megapíxeles, hacer fotografía ultra gran angular de 112 grados o bien a 2.5 centímetros, capturar imágenes en modo macro. Entonces, tenemos un sistema de cámaras que si ustedes quieren hacer paisajes, quieren hacer fotografía en movimiento, porque también la inteligencia artificial reconoce el movimiento, quieren hacer selfies. No olvidemos las selfies, mi estimado. Tenemos una mezcla muy sana de los dos, en todo el tema de los modos retratos, el motor de retrato de inteligencia artificial que desarrollamos en conjunto con el estudio, está totalmente a bordo del dispositivo, puede estar totalmente offline y tener fotografías como las que te acabo de mostrar. Sin embargo, para otros elementos, que te quiero enseñar muy rápido, un ejemplo que me gusta muchísimo, que es el AI Eraser o el borrador basado en inteligencia artificial. Eso se había visto, sí. Bueno, de hecho, también, tú que estuviste presente durante nuestro evento de lanzamiento, pudimos probar el AI Eraser con el Honor Magic V3, con el plegable, ¿cierto? Ah, con el mismísimo. Con el mismísimo. Bueno, pues, también lo vamos a tener en el Honor 200. Les voy a mostrar una fotografía, ¿no? Es una fotografía que se tomó en la calle, en un puente, ¿no? Ahí tenemos a una colega mía, a María. ¿No salió el músico también? Ahí está. Y le tomo yo esta foto a mi colega y me dice, ay, pero salió el músico, como que, pues, el sujeto estelar de la foto debería de ser yo, me decía mi colega. Le digo, tienes toda la razón. Bueno, pues, simplemente, con la herramienta de edición, nos vamos aquí al AI Eraser. Hacemos aquí el circulito, ¿no? Y este tipo de funciones, como pudimos ver también con el V3 durante la presentación hace algunos días, son una combinación de inteligencia artificial a bordo del dispositivo, más, obviamente, la nube, ¿no? Vamos a ver que detecta perfectamente, delimita al sujeto que seleccionamos con este círculo. ¿Es bueno? Ahí está, lo pueden ver. Ya, desapareció. Ahí lo pueden ver, clarito. Entonces, aquí sí, ahora sí, le puedo mandar a mi querida colega esta fotografía, diciéndole, parece como que tú estabas solita en ese bellísimo puente en el centro de París, como si no hubiera habido otra sola persona, ¿no? Bueno, este tipo de herramientas nos ayudan, obviamente, por medio de la inteligencia artificial, a tener un resultado final, un resultado creativo, que respete nuestra visión. Y esto todo, pues, en manos del consumidor, con el Honor 200. David, David, además, tengo un entendido, creo que llegan muchas características de Marico, es 8.000. Es correcto, querido Felipe, ese es otro frente en donde también la inteligencia artificial juega un papel importante, una de las que a mí me gustan mucho, tú sabes que yo viajo por toda la región, y incluso en los eventos globales, es proteger mi información confidencial, privada, por ejemplo, mis aplicaciones bancarias. Y es por eso que aquí, el pellizquito que vieron, es precisamente el gesto que tenemos, ahí ya revelé un secreto de Honor, pero bueno, para los usuarios, o futuros usuarios del Honor 200 y de otros dispositivos como el Honor Magic 6 Pro, bueno, ustedes saben que tenemos espacio paralelo o parallel space, que es una bóveda de grado bancario, es un espacio o un perfil totalmente separado dentro del dispositivo, en donde podemos instalar aplicaciones que no queremos, que, pues, digamos, terceros tengan acceso, por ejemplo, yo aquí tengo mis aplicaciones bancarias, ¿no? Cada que necesito consultar un saldo, hacer un movimiento, un traspaso, un pago, yo entro para el space, activo mi aplicación bancaria, y cuando termino, pues, simple y sencillamente, doy el toque, y la bóveda se cierra. Esas aplicaciones no las tengo en otra parte del teléfono, porque son aplicaciones confidenciales. Y eso aplica también para ciertos archivos, fotografías, sabemos que muchas veces, sobre todo por nuestra actividad profesional, tenemos que salvaguardar hojas de cálculo, textos, presentaciones, ciertos correos, no queremos que estén a la vista de todos, prestamos el smartphone, y bueno, pues, esos están totalmente guardados en esa bóveda, si podemos elegir qué archivos entran y salen, a lo mejor empezamos una hoja de cálculo en nuestro perfil principal, y decimos, creo que ya voy a empezar a introducir información confidencial, la llevamos a Parallel Space y ahí la podemos terminar, terminamos la hoja de cálculo y decimos, tal vez no era tan confidencial, no pasa nada, la regresamos al espacio principal y ya está, ¿no? La vimos un poco sobre la hardware del teléfono. Bueno, justamente, ¿recuerdas que antes de iniciar esta sesión, te comentaba yo casualmente que son productos sin sacrificio, son productos ya en un rango insignia, yo ya no pondría debate si se trata de un gama media muy alta, un gama premium de entrada, es un premium totalmente, y justamente es por las características que tenemos, ¿no? Ya hablamos a fondo de las cámaras, hablamos de la inteligencia artificial, quisiera comentarte también que este dispositivo tiene una batería de 5200 mAh, impulsados por una celda de silicio carbono o silicon carbon, que tú sabes que son baterías más delgadas, ligeras, pero de mayor densidad, estas baterías nos ayudan no nada más a tener una duración muy prolongada durante el día, sino que también a lo largo del tiempo, es decir, una batería de silicon carbon, de hecho ya la segunda generación en este dispositivo, al igual que hermanos mayores como el Honor Magic 6 Pro o los plegables, que tenemos disponibles a nivel global, bueno, pues nos va a permitir cargar el dispositivo a lo largo de más de 36 meses sin sufrir ningún tipo de degradación, y además es una celda muy grande de 5200 mAh, pero en un cuerpo de 7,7 milímetros y un peso inferior a los 187 gramos, entonces mayor batería, pero no por eso mayor peso o mayor grosor, sino muy al contrario, mucho más optimizado. Otras características de hardware, impulsado, ah bueno, la pantalla tiene resistencia, ustedes ya saben que esto es un estandarte, es un activo fijo de Honor, por supuesto que la pantalla tiene Honor Sheer Glass y puede resistir impactos sin ningún problema, tenemos a nivel de hardware el corazón que late bajo este dispositivo, es un Snapdragon 7 Gen 3, que es un procesador sumamente capaz para no nada más tareas diarias, sino también para, ya vieron, todo el procesamiento de inteligencia artificial y por supuesto tareas que van hacia el gaming, la productividad y mucho más. Tenemos una configuración de 12 GB de RAM, más 256 GB de almacenamiento interno, tenemos enfriamiento por medio de cámara de vapor, así que cuando lo están cargando, que ahorita te hablo de eso porque eso me encanta, no se va a sentir caliente cuando estamos jugando un juego o trabajando o grabando video 4K, se va a mantener una temperatura totalmente segura, y te decía la carga, es lo que está pasando con los dispositivos premium actualmente, si bien pueden tener acceso a cargas rápidas o de muy buena velocidad, no traen el cargador dentro de la caja, bueno pues el Honor 200 en toda América Latina trae el cargador de 100 watts dentro de la caja, desde el día 1, el promedio debe durar aproximadamente unos 40 minutos, tal vez un poco menos, justamente ayer que venía para acá, llegué después de día y medio sin absolutamente nada de batería, lo puse a cargar unos 15 minutos y entre que checaba los correos electrónicos, en los 15 minutos me llegó por ahí del 49%, que obviamente me dio para muchas más horas, me puse a ver videos la verdad, dejé de trabajar, me puse a ver videos, entonces fue de entretenimiento. Ok, 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 David, David, con nivel de software, sabemos que es el Magic OS, Magic OS, sobre a 14, 14, 14, 14, es correcto, Magic OS 8.0 con todas las funciones que ustedes ya conocen, Magic Portal, Magic Capsule, ya les enseñé espacio paralelo o Paralel Space, exactamente, Magic Ring para integrarse con dispositivos de Honor, como tablets, laptops, otros smartphones incluso, y bueno, pues definitivamente este Magic OS 8.0 está basado en Android 14, entonces van a tener acceso a todo el tema de Google Play Store, patches de seguridad, aplicaciones, sin ningún problema. Ok, la parte que no duele, David, costo y disponibilidad. Bueno, el costo y la disponibilidad, eso lo estamos guardando para nuestro magno lanzamiento el día 3 de octubre, estén muy pendientes, porque muy probablemente cuando salga esta entrevista, ya vamos a tener ese precio y lo vamos a poder publicar y hablar de él a mucho más detalle. Vale, muchas gracias, David. Gracias.